Tu palabra es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un alfrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía que me deleita cada día Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un alfrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un alfrago en el mar Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra Señor Tu palabra Señor Tu palabra Señor Tu palabra Si tú siempre me sostendrá Tu palabra Levantate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder ¡Gracias! ¡Gracias! Alguien puede gritar ¡Celébrale! ¡Con júbilo! 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 Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu de Dios Antes de ti no había razón No había nada sin ti No había canción En mi corazón No había nada de mí Después de tanto buscarlo lo ayer Mi corazón encontré ese lugar Y eres todo lo que quiero Luz a mi alma Todo lo que necesito Llenas mi espacio Eres mi vida Mi vida Mi todo Eres lo que quiero Para mí Y en ti Encontré la razón De mi existir De mi existir Sin ti Después de tanto buscarlo lo ayer Después de tanto buscarlo lo ayer Y en ti Llenas mi espacio Llenas mi espacio Eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero Para mí Y en ti Encontré la razón Eres todo lo que quiero Luz a mi alma Todo lo que necesito Todo lo que necesito Llenas mi espacio Eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero Para mí Y en ti Encontré la razón De mi existir Eres mi vida Eres el todo Eres mi anhelo La razón de mi existir ¡Oh! Volví a nacer, tú me diste vida eterna Volví a soñar, diste alegría a mi historia Estoy listo para celebrar, estoy listo para danzar Nada ni nadie me detendrá, pues solo en Jesús Tengo gozo, en mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza, doy gritos de alegría Este es un nuevo día, tengo gozo Tengo otra oportunidad, mis lágrimas cambiaste y jamás volveré atrás Me llevarás de gloria en gloria Estoy listo para celebrar, estoy listo para danzar Nada ni nadie me detendrá, pues solo en Jesús Tengo gozo, en mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza, doy gritos de alegría Este es un nuevo día, tengo gozo Tengo gozo, en mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Tengo gozo, en mi boca hay alabanza 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 Hay fiesta y danza Tengo gozo, en mi boca hay alabanza 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 Mientras venga, aquí la voy a seguir Oh, man Y con gozo Redimiel Por tanto tiempo había buscado sin encontrar Este momento, este lugar de intimidad Donde el ruido se apagó y solo estás tú Aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando el aire de tu gran amor Aquí yo quiero estar Déjame descansar En tu pecho amante Mi Señor Jesús Jesús Ya no brotaba dentro de mí ese manantial Que me llenaba de tu frescura y de tu paz Y hoy de nuevo puedo ver Que aquí estás tú Aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando el aire de tu gran amor Oh, 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 oh Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Déjame descansar En tu pecho amante En tu pecho amante En mi Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Quiero tocar Cuócrat Cuánto amante Y contemplar Y contemplar Tu santidad Y contemplar Tu paz Poder descansar Sanas mis heridas, cubres mi vergüenza Eres mi alegría, paz en la tormenta Cómo no adorarte, cómo no rendirme Tu amor me devolvió la vida Eres rey por siempre, más que suficiente Eres torre fuerte, roca de mi vida Cómo no adorarte, cómo no rendirme Hoy corro y me escondo en tu amor Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas Tú me levantas Aleluya Tú me levantas Eres rey por siempre, más que suficiente Eres torre fuerte, roca de mi vida Cómo no adorarte, cómo no rendirme Hoy corro y me escondo en tu amor Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas Tú me levantas Tú me levantas Tú me levantas Me acerco Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas Tú me levantas Tú me levantas Aleluya Caigo rendido Ante tus pies Solo tú eres santo Solo tú eres santo Caigo rendido Ante tus pies Solo tú eres santo Solo tú eres santo Caigo rendido Ante tus pies Solo tú eres santo Caigo rendido Ante tus pies solo tú eres digno, solo tú eres digno Me acerco ante el trono de tu gracia, me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas, tú me levantas Me acerco ante el trono de tu gracia, me acerco ante el trono de tu amor Tú me levantas, tú me levantas Todo el que se acerca ante el trono de tu gracia es perdonado, es levantado, es libre Aunque muchos te han dado la espalda, hay alguien que te levanta, que te perdona Su nombre es Cristo Jesús, acércate al trono Y tus ojos serán abiertos Y podemos adorar al Padre Y decimos Santo Santo Clamamos a ti Santo Nuestros ojos se abren, gritamos Santo 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 Lino Todos, todos juntos Cordero de Dios Aleluya Si me pesa el corazón Porque el tiempo ya pasó Espero Espero Y si siento que me quedé atrás Ven, recuérdame una vez más El cielo El cielo Lo que dijiste ayer Hoy siempre ha de ser Y yo caminaré Sobre el viento de tu voz Seguiré creyendo siempre en la verdad En mi alma brilla tu eternidad Vivo abrazándote de inmensidad No ha terminado Sé que aún hay más Aún hay más Mientras tanto aquí en donde soy Y por ti vibra mi corazón Y canto Te canto Lo que dijiste ayer Hoy siempre ha de ser Hoy siempre ha de ser Seguiré creyendo siempre en la verdad En mi alma brilla tu eternidad Vivo abrazando tu inmensidad No ha terminado Sé que aún hay más Aún 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 Seguiré creyendo siempre la verdad En mi alma brilla en tu eternidad Vivo ahora solo tu inmensidad No ha terminado, sé que aún no hay más Seguiré creyendo en mi alma En mi alma brilla en tu eternidad Vivo ahora solo tu inmensidad No ha terminado, sé que aún no hay más Aún no hay más Lindo Estamos aquí reunidos en un mismo sentir Como en Pentecostés en un miga de corazón Anhelamos la promesa como fuego abrasador Que en tu espíritu descienda Y todos seremos llenos Viento recio sopla aquí Ven, inunda nuestro ser Espíritu de Dios Llénanos con tu poder Viento recio sopla aquí Abre los cielos otra vez Como en Pentecostés Ven y en este lugar Ven y en este lugar Ven y en este lugar Anhelamos la promesa como fuego abrasador Que en tu espíritu descienda Que en tu espíritu descienda Y todos seremos llenos Viento recio sopla aquí Ven, inunda nuestro ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llénanos con tu poder Viento recio sopla aquí Abre los cielos otra vez Como en Pentecostés Ven y en este lugar Cuando llegó el día de Pentecostés Todos estaban unidos Y en un mismo sentido De repente vino del cielo Un viento recio Y llenó toda la casa Y todos Y todos Y todos Fueron llenos del Espíritu Santo Todas las naciones serán llenas ¡Vamos! Me llenas con tu espíritu Me llenas con tu fuego Me llenas con tu presencia Me llenas con tu poder Me llenas con tu espíritu Me llenas con tu poder Me llenas con tu poder Me llenas con tu presencia Me llenas con tu poder Me llenas con tu poder Viento recio Viento recio sopla aquí Ven, inunda nuestro ser Espíritu de Dios Abre los cielos Llenamos con tu poder ¡Gracias! No me pides algo que contigo no pueda alcanzar En cada camino, en cada instante has prometido estar Y veo tu mano en cada despertar No me pides nada que no hayas hecho ya Vas más adelante a la batalla, tú ganaste ya Y veo tu mano en cada despertar Con el sol nacerá esperanza y verdad Y tu voz soplará el camino abrirá Vas inspirando mi poesía No me pides algo que contigo no pueda alcanzar En cada camino, en cada instante has prometido estar Y veo tu mano en cada despertar No me pides nada que no hayas hecho ya Vas más adelante a la batalla, tú ganaste ya Y veo tu mano en cada despertar Con el sol nacerá Esperanza y verdad Y tu voz soplará Y el camino abrirá Así inspirando mi poesía Y el tiempo llegará ¿Dónde pueda verte y abrazarte sin final? Y el tiempo llegará ¿Dónde pueda verte y abrazarte así? Con el sol nacerá Con el sol nacerá Esperanza y verdad Y tu voz soplará El camino abrirá Así inspirando mi poesía ¿Cuántos son libres en este lugar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Los libres vamos a gritar! ¡Con julio! Cuando pienso en un mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me di ¡Quiero cantar, 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 cantar! ¡Quiero cantar, 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 cantar! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí ¡Cuando pienso en el día que le di! ¡Pero quiero saltar, 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 saltar! ¡Quiero saltar, 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 saltar! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día Quiero gritar, gritar Quiero gritar, 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 gritar Un, dos, tres, sí Grita Quiero cantar, 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 cantar Quiero saltar, 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 saltar Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Quiero gritar, gritar Quiero gritar, gritar, gritar Más que un anhelo Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte Y en tu presencia vivir Llénanos de tu amor Sácianos Señor Danos más De tu luz De tu plenitud Solo queremos Estar contigo No separarnos ya más Con corazones A ti rendidos Que no vacilan jamás Llénanos De tu amor Sácianos Señor Danos más De tu luz De tu plenitud Oh Oh De tu luz De tu luz Tu presencia es mi alimento, mi porción La grosura que alimenta el corazón Llénanos de tu amor Sácianos, Señor Danos más de tu luz De tu plenitud Más que un anhelo Más que un deseo Tenemos hambre de ti A veces siento estar tan lejos Y la distancia está solo una oración A veces quiero estar más cerca Y la distancia está en mi corazón Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Que la distancia se acortará Que pueda verte y escuchar tu voz Sentirte cerca y respirar El abrazo que me da la paz Que la distancia se acortará Que pueda verte y escuchar tu voz Sentirte cerca y respirar El abrazo que me da la paz A veces siento estar tan lejos Y la distancia se acortará Y la distancia está solo una oración A veces quiero estar más cerca Y la distancia se acortará Y la distancia está en mi corazón Jesús Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Que la distancia se acortará Que pueda verte y escuchar tu voz Sentirte cerca y respirar Sentirte cerca y respirar El abrazo que me da la paz Que la distancia se acortará Que pueda verte y escuchar tu voz Sentirte cerca y respirar El abrazo que me da la paz El abrazo que me da la paz El abrazo que me da la paz